Vamos a hacer este domingo lo que teníamos previsto para el domingo pasado, que es domingo en el lago, pero Movet en el lago va a ser esta vez, con todo lo que teníamos pensado, con las distintas organizaciones que se van a sumar, con sus actividades deportivas, y bueno, vamos a tener cantina como teníamos previsto, radio abierta y distintos momentos donde va a haber propuestas de actividad en el anfiteatro, así que invitamos a todos a que vayan cómodos, con ganas de compartir una tarde, se prevé que el día va a estar lindo, ya está un poco más fresco, así que también es más agradable también para estar. La actividad va a arrancar a las 5 de la tarde, y con la variación que no teníamos el domingo pasado de hacer una propuesta distinta, también es una experiencia nueva que vamos a hacer, que es tener cine en el anfiteatro. Es una propuesta que traemos junto al gobierno de la provincia de Cultura y Turismo, son unas pantallas gigantes, donde vamos a poder ver una película, ellos nos propusieron que sea Gilda, así que bueno, vamos a ver si la gente nos quiere acompañar, y si la propuesta funciona, podemos pensar en que más adelante hacerlo como un poco más seguido. La única condición es que ya tiene que haber bajado el sol, así que la película está programada para las 8, seguramente va a ser un poquito más tarde, 8 y media, 9 menos cuarto, donde ya las condiciones climáticas y sobre todo el tema de la luz lo permita. Así que los invito a todos a ir a ver algo diferente, que es la posibilidad de ver cine, nosotros en nuestra ciudad no tenemos, las pocas proyecciones que hemos hecho han sido en el ámbito del salón, esto sería algo totalmente distinto, así que bueno, los que tengan ganas de acompañarnos. Lo bueno de todo esto es que esta propuesta de Gilda ya venía planificada y que no se superpone en tiempos con los demás. Exacto, bueno, vamos a tener que estar ajustando un poquito ahí los horarios, pero vamos a tratar de que entre todo, así que creemos que va a estar interesante, vamos a tener toda una jornada deportiva durante la tarde y bueno, y a la noche vamos a cerrar con la película. Bueno, la invitación entonces es todo gratuito. Es todo gratuito, es en el anfiteatro, en toda la zona del parque, así que la gente que le gusta ir a tomar mate se va a encontrar con una propuesta distinta. Esperemos que se sumen. Muchas gracias. Gracias a vos.